Para capacitar y profesionalizar a grupos, organizaciones civiles y fundaciones, en el XXI Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara, se realizará el primer foro voluntariado, vocación personal, obligación social y elección de vida, informó la coordinadora del foro y representante de grupos voluntariados del Hospital Civil, Esther Cisneros Quirarte. Hemos visto de repente algunos errores que cuando se empiezan a conformar los grupos sin tener los conocimientos, se les hace fácil, por ejemplo, pedir algún apoyo para algún paciente en específico, para comprar una silla de ruedas o qué sé yo, algo en especial. Y a alguien se le hace fácil decir, bueno, depósitame en mi cuenta y ya que tenga el dinero, pues ya yo compro lo que se necesita y ya lo entregamos. Pues ese es un error, ese es un error porque obviamente, pues las cuentas están observadas y pues de qué manera se puede luego poder dar respuesta a esto, no, o sea, no es fácil, se pueden auditar. Las características del voluntariado, describió el director general cooperativo de Fundaciones Asociación Civil David Pérez Rufo, es formar parte de una institución, contar con un programa y ser consistente en su labor. De 37 países, 140 millones de personas realizó algún trabajo de voluntariado. En México, el Hospital Civil de Guadalajara es la institución con mayor número de grupos voluntariados con 217, de los cuales 173 proporcionan alimentos y 44 brindan soporte espiritual, psicológico y acompañamiento, así como apoyo en equipo técnico. El foro se realizará el 20 de febrero y habrá conferencias, magistrales, paneles y talleres con temas de psicología del voluntariado, procuración de fondos y crear un programa de voluntariado institucional. Para mayor información, en www.exporregistra.com-foro-voluntariado. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.